Vamos al campo, para ver las estrellas, lejos de las luces de la ciudad. Que no haya nada que interrumpa, mi relación con Dios, quiero estar a solas, con mi Creador, Jesús. Quiero estar con el Señor, para platicar, de las cosas lindas, que nos da. Y todo es gratis, como el aire para respirar, el agua que nos manda, del cielo, con amor. Y salvo allá en el mundo, un mejor lugar. Que encerrado en mi aposento, sin ninguna distracción, no quiero estar a solas, con el Señor Jesús. Para pedir por el mundo, si se convierta a Cristo, como yo. Vamos al campo, para ver las estrellas, lejos de las luces de la ciudad. Que no haya nada que interrumpa, mi relación con Dios, quiero estar a solas, con mi Creador, Jesús. Quiero estar con el Señor, para platicar, de las cosas lindas, que nos da. Y todo es gratis, como el aire para respirar, el agua que nos manda, del cielo, con amor. Y salvo allá en el mundo, un mejor lugar. Que encerrado en mi aposento, sin ninguna distracción, no quiero estar a solas, con el Señor Jesús. Para pedir por el mundo, si se convierta a Cristo, como yo. Amén. 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 Gracias por ver el video.